¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Al son del mariachi juvenil, primera clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi. Sé que me estoy pidiendo por culpable del mariachi. Dime que sí, 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 dime que sí. Y el aplauso fuerte que se escuche, vamos a Ashley. Y las palitas arriba vamos todas, palma, 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 palma A mi verde y tuyo, a mi verde y tuyo A mi verde y para allí, a mi verde y tuyo Que los cumplas feliz, que los vuelvas a cumplir Que los sigas cumpliendo, este año quieren ir Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale Benditos, que Dios te bendiga Que Dios te bendiga, desc ¡Está terminado! La pedimos pedir, somos todos en esta reunión Sus amiguitas de chicas, vamos aquí Cuando contigo esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumplan mucho más Que nadie te cuide Que te cuide bastante Por el rey yo de mi padre También te cuidaré Mil felicitaciones Y te cantas Muchísimos años más Y señores, aplauso que se escuche Para Ashley Entonces Ashley, de parte de tus padres Y tus hermanos, esta celebrada Antes de seguir la fotografía Con el mariachi Yo no sé cómo explicar Y luego a tu alma Que amas lo que siento Y la muerte de adorarte Yo te olvido Te respeto Y el mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Y siempre seguir tus pasos Porque tú eres mi hijo Cuando mi hermano Tu fuerza no me suelte Mi bombero Caminando siempre junto Te adoré Allá te llevo Si mi navidad no se para Yo en el mundo Me provecho Que mi corazón existe Como tú Seguro Y siempre encuentro Es el único aplauso Que se escuche Toma mi hermano Con fuerza No me suelte No me suelte No me suelte No me suelte Caminemos siempre junto Que amantes Que amantes Que amantes Que amantes Vaya te llevo Toma mi mano Con fuerza No me suelte Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que amantes Que amantes Vaya te llevo Si la vida no se para Yo seguro Te promete Que en mi corazón Me hiciste Como tú Seguro Y mi cuerpo Que en mi corazón Me hiciste Como tú Seguro Y mi cuerpo Que amantes Aplausos Que se escuche Maravilla Sigamos con Tus 15 Primaveras Te invito A que apaguen Las velitas Y por cada velita Pidas un deseo Seguro Y por cada velita Tú llevas Te salvo Con la erosión Y el sol Vas Amado Te sentirás Una mujer Y una destina Que en este día Vivirás Deprisa Estreirás Tu juventud Por esto Que te amará Hacerles sentir Un beso Y bailarás Con ese chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida Y las formas En esas primaveras Tienes que cumplir 15 flores nuevas Que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Y una vida entera Por vivir 15 primaveras Tienes que cumplir 15 flores nuevas Que te harán feliz 15 primaveras 15 primaveras 15 flores nuevas Una vida entera Por vivir 15 primaveras ¿Qué es lo que te harán feliz? Apaguen la luz Porque vas de luz Esa nochecita La oscuridad Porque tu vida Vengo conidas Todos te apuntos Porque visitamos En este tu día De ver bis Debole un abrazo feliz, debole un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros Que si nadie quiere beberlo, que si nadie quiere No, a ser que las bombillas, la vemos como está en vida Ponle las bombillas arriba, que se escuchen Cha, 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 cha Grande la noche, grande la noche, queremos verte Dios es feliz, es feliz, con buena suerte Buenas noches, querimos respetar y amigas Buenas noches, querimos respetar y amigas Debole un abrazo feliz, debole un abrazo Por mar que la noche sea para ti y para nosotros Que si nadie quiere beberlo, que si nadie quiere No, a ser que las bombillas, a ver que lo que nos pasa en vida Que ese bonito aplauso, se escuchen Bueno y con mucho cariño a tus amigos, por favor No crezcas más El sol que te cargaba en mis brazos el día de ayer Te repito ya quince años, no puede ser No te cuento de la alegría, que me haces mejor Mi mirada es hermosa, que te asustó Como si de arriba, me hallaron demasiado Como si jamás te marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor, no crezcas más Y por favor, no crezcas más Que tu mamita te dé esa hermosa canción Yo te esperaba Ese hermoso abrazo que se escucha para ellos Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Y tras buscaba Y tras buscaba El nombre que te vi En el espejo Fui la luna llena de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernesitas brígiles Jadeando en la oscuridad Me miré un retorno Soñaba Soñaba Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la oscuridad Yo te esperaba Y me miré un retorno Que me haces en la oscuridad Y el nombre de tu voz Fuera de mi amor Y me miré un retorno Y nunca me miré un retorno En el espejo O yo más que hoy Yo te esperaba Y deslugos miraban mientras Lo hicimos Y ese bonito aplauso que se escucha. No, pero ¿por qué Chabela si Chabela no cumpleaños hoy? ¿De dónde vamos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! Y al mirar que no me quede ser, mirar que me dio beso, todos dicen ¡Ay! 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 Es el nombre que yo llevo Y seguimos con el siguiente, Zapatea Magical, nos van acompañando, las palmas arriba, vamos. Palma, 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 palma. ¡Y un dos, seis de Diamond. ¡Pero para que no bailen solas, escórrenme a cuatro amigas, rápidamente cuatro chicas, cuatro amigas, para que bailen con los mariachis, listo rápidamente, la última es llegar a bailar Pequitesi, así que. ¡Listo, cada uno de ustedes el Codu Mariachi que quieran escómanlo rápidamente! ¡Listo, rápidamente! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Para que! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Mala en cintura del mariachi! ¡¡Esto, listo! Nos acompaña con las palmas arriba, vamos... ¡Y un, dos, tres, cuatro! Yo prendo fiesta, esta noche pa' beber, trago la pa' y cena Porque voy a dar cerrucho, 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 escabacho y cerrucho, cerrucho Yo soy su carpintero, yo soy su carpintero Listo, venga, siguiente paso, de frente el mariachi, de frente el mariachi Eso venga, venga, mirando a su mariachi Listo, mano en cintura, cada persona con la mano en la cintura, moviendo la cintura Y las palmas arriba, vamos, palmas, 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 palmas Y un, dos, tres Repite conmigo El baile del perro, que lo baile de lado, que lo baile de acáo El baile del perro, que lo baile de lado Le baile del perro, que lo baile de lado Y en mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y le digo Y en mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y le digo Y ese aplauso fuerte para ellos que se escuche ¡Ay! ¡Van a ser! ¡Listo! Seguimos Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años mi niña Que los cumplas muy feliz Solo te pido mi niña Que no olvides tu niñez Ni tampoco a tus papitos Los que te vieron crecer Y que si un día se enojan Y no puedes comprender Quiero que entiendas mi niña Que lo hacemos por tu bien Y las palmas de arriba Así que hicimos mi niña Nos alegras de nacer Y hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Te casas a tantas cosas Tu nada sin tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Y se creció Sí señores ¡Aplauso bonito! Bueno Ashley Toma un bonito detalle De parte del mariachi Con mucho cariño para ti Para que no olvides Esta serenata Y el regalo de tus padres Y tu hermano Y de esta manera Nos despedimos Esperando que hayan disfrutado Su serenata Igual que nosotros ¡Esa la torta! Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachijuvenilprimerclase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram Como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimerclase En Facebook En YouTube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachijuvenilprimera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachijuvenilprimera clase Te invita a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!